Yo tengo un mensaje que no predicaré hoy, pero que por lo menos he predicado dos veces ya aquí, que se llama Situación Límite, de una canción que alguna vez oí que decía yo sé que estás en crisis, me lo dice en tus ojos, y hablaba de que cuando las crisis nos golpean y nos sorprenden, se nos mete una tristeza en lo más profundo de nuestro interior, que a menos que logremos pasar esa etapa o ese desierto en victoria, la arena del desierto se nos meterá en el alma, se nos meterá en lo más profundo y nos comenzará a lastimar. Entonces durante unos momentos, si ustedes me prestan mucha atención, no solo aquí sino los que nos están mirando por televisión, yo quiero hablar de tres valles, tres desiertos, que siempre nos ha de tocar atravesarlos. Son tres desiertos, yo he pasado por ellos en muchas ocasiones, hay uno de ellos en que pasamos por él porque la vida real, la vida natural nos lleva allí, el segundo porque nos lleva a Dios a esos desiertos, y el tercero porque viene a causa del ministerio o del llamado. Pero yo he estado en los tres en varias ocasiones, y aclaro antes de comenzar que este no es un mensaje que surge de un escritorio, de la experiencia que otro predicador haya pasado, sino que yo estuve en esas estaciones de la vida, y entonces puedo hablar con autoridad porque de ahí vengo, de esos tres desiertos en los cuales en determinadas etapas de mi vida me ha tocado atravesar. La idea no es que nos entristezcamos juntos, la idea es que ustedes cuando termine este mensaje digan, ahora entiendo que hay un propósito y voy a saber cómo atravesar esta crisis. ¿Cuántos quieren recibir esta palabra? Levanten la mano como señal. Padre, a los que levantan la mano ahora y tienen sed, a los que tienen hambre porque tú les hables, abre el entendimiento de todos los que estamos aquí. Señor Jesús, dame las palabras correctas, ungidas, poderosas, para hablar al corazón, a la mente, al intelecto y al alma, mientras que tú lo harás al espíritu. Gracias por este momento. Amén y Amén. El Salmo 84, 5. Salmo 84, 5. Es el primer valle, el primer desierto. Yo lo llamé el valle de las lágrimas, el valle del dolor. Tal cual la Biblia lo describe, Salmo 84, 5, dice lo siguiente. Dichoso o feliz el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus caminos o tus sendas. Salmo 84, 5. Que cuando pasa por el valle de las lágrimas, hay una versión que dice el valle de vaca con B larga, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. En otra versión dice, bendito el que atraviesa el valle de lágrimas y lo cambia en fuente de bendiciones. Este es el primer valle que muchos nos ha tocado pasar. Gente que luego de un accidente de tránsito se ha encontrado viviendo momentos de tristeza o un desierto donde han tenido que cambiar las prioridades en su vida. Gente que ha perdido hijos, perdió sus papis. Aquí hemos tenido personas que hemos visitado el hospital luego de un accidente que cobrara la vida de parte de la familia, gran parte de la familia. Y uno como pastor quiere decir muchas cosas, pero de pronto uno encuentra un episodio como este donde el Señor dice, bienaventurado o feliz, aquel que puede atravesar un valle de lágrimas y cuando está en el valle del dolor, en ese momento donde uno se pregunta tantas cosas y hay tan pocas respuestas de parte de Dios, aún así lo puede transformar en bendición. Aún así de ese dolor puede aprender algo. ¿Qué es el valle de lágrimas? Yo llamo a este valle a esos sitios donde la vida real por alguna razón nos lleva allí. ¿Qué es la vida real? Que yo creo en un Dios que sana. ¿Cuántos lo creen? Creo en un Dios que prospera. Yo creo en un Dios que liberta. Yo creo en un Dios que nos protege la vida. Pero también he conocido hombres de Dios que han tenido que pasar enfermedades. He conocido hombres de Dios que oran por sanidades y ellos mismos han tenido que cruzar el umbral de la muerte a causa de una enfermedad. Y uno se empieza a preguntar, entonces Dios no me protege. Sí, Dios te protege, pero Dios valora la vida eterna independientemente de que a veces Él toma decisiones en su soberanía que nosotros no podemos o nos cuesta comprender. Si creyéramos que Dios sana siempre y que Dios siempre hace milagros, uno no tendría que oficiar funerales. Uno no tendría que dar el pésame y decir, mamá, siento lo de tu hijo. Eso no significa que a la mamá le faltó fe. Eso no significa que a la familia les llegó una condenación o una maldición necesariamente, sino que el Señor nos dice que también hemos de atravesar valles de lágrimas. Mis papás son ancianitos y sé que eventualmente los tendré que despedir. Dios no me ha prometido de que ellos se van a quedar por la eternidad ni serán inmortales. Y lo lógico es que cuando ellos partan y les toquen morir, yo los tenga que llorar. Hay una dama aquí que ha perdido hace poco a su hermana en Argentina con una enfermedad que de un mes al otro se la llevó y entonces ella se pregunta por qué ocurre algo así cuando creemos en un Dios de poder. Ahora yo hago una pregunta entre paréntesis. ¿Cuántos aquí han experimentado milagros físicos no sólo en sí mismos, sino en parientes o seres queridos a causa de la oración? Levante la mano como señal. Esto nos da la pauta que creemos en milagros. Sí o no, creemos en milagros. Pero en ocasiones hay valles de lágrimas no sólo por una enfermedad, sino uno llora cuando el hijo no es tan inteligente como uno quisiera que sea. Uno llora cuando, las mamás lloran cuando se dan cuenta que su hijo no es feliz con la mujer que se casó. Lloramos cuando tenemos un divorcio. Nadie dice, qué bueno, aunque yo sé que algunos dicen qué aleluya que me divorcie. Pero hubo lágrimas, hubo dolor y ese dolor a veces es un valle que atravesamos y el valle es lógico, uno tiene que pasar por el desierto. El tema es que hay gente que se queda a vivir en ese valle de lágrimas y en lugar de aprender algo, de transformar esas lágrimas en risa, en bendición, creen que simplemente es una maldición que no sirvió para nada y que me tocó porque yo estoy maldita y porque si llueve hay una nube acá que me llueve a mí solo porque yo estoy bajo maldición y se ve que el diablo la tiene conmigo o Dios no me mira. Y no se trata de eso. Todos hemos pasado por lágrimas. Hago otra pregunta. ¿Quién de los que están en este sitio tendrían una historia triste para contar? Levanten la mano. Están así. ¿Quiénes tienen una historia triste? Si la contaran nos pondríamos a llorar. ¿Verdad que sí? Todos tenemos una historia triste. Un momento en la vida que no fue nuestro momento más alto. Prediqué en el servicio de las cuatro el domingo pasado el Dios de los valles y hablé de que Dios no solo es el Dios de las montañas sino el Dios de los valles, el Dios de tus sitios más bajos, el Dios de los momentos más tristes. Ahí también está Dios. En cierta ocasión alguien le dijo a un rey de Israel Dios está contigo porque estás en los montes pero si bajas al sitio más bajo Dios te abandonará y Dios dijo no, yo también te daré la victoria aun cuando creas que no sientes nada. Y yo hago otra tercera pregunta esta tarde. ¿Cuántos creen de verdad que a partir de lo que Dios nos dirá hoy aunque estén pasando un valle de lágrimas van a encontrar el propósito por el cual está pasando ese momento? Levanten la mano como señal. ¿Lo creen de verdad? Digan conmigo yo lo creo. Y cuando uno atraviesa esos valles de lágrimas en el momento uno no puede ver qué es lo que Dios se trae entre manos nunca. Nunca los que escriben la historia saben que la están escribiendo jamás. Los próceres ni Pancho Villa ni San Martín ni Bolívar ninguno de los grandes próceres ni Washington ni Abraham Lincoln sabían que estaban escribiendo la historia. Los hombres que aparecen en la Biblia no sabían que algún día hablaríamos de ellos miles de años después. Ellos no sabían que estaban formando parte de la historia. Y cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo y cuando Noé subió de dos en dos los animales en el arca y cuando cada uno de ellos pasó situaciones que se preguntaban ¿y ahora qué? No se imaginaban que Dios tenía una vista panorámica y que estaban escribiendo la historia. Nunca uno sabe que está escribiendo el mejor capítulo de su vida. Uno dice ¿y ahora qué? Después de esto ¿cómo me repongo? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo vivo? No creo que pueda reponerme después de lo que me acaba de ocurrir. Es que la línea de puntos nunca se completa para adelante. ¿Saben lo que es una línea de puntos? ¿Han visto los libros para niños donde hay como puntitos y el niño tiene que ir de un número al otro hasta terminar un dibujo que está semi-escondido y no aparece hasta no completar la línea de puntos? ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? Eso es una línea de puntos. La vida tiene un montón de líneas de puntos pero posiblemente cuando estás llorando frente a un ataúd y quieras trazar una línea de puntos hacia el futuro no sepas para dónde trazarla. Dices esto no me puede ayudar en nada esto no me va a hacer mejor yo sé que el tiempo borrará las heridas pero no me digas pastor que esto es una bendición claro que no lo es porque en el momento es difícil trazar la línea de puntos hacia adelante en el valle de lágrimas pero cuando años después estés viviendo una victoria cuando años después estés parado tal vez alentando a otra persona que está pasando por lo mismo vas a trazar la línea de puntos hacia atrás y te va a llevar hacia ese sitio de dolor donde en aquel momento pensabas que no aprendiste nada pero ahora te das cuenta de que eso sirvió para algo estoy siendo claro si o no hace muchos años me acusaron de ladrón en una compañía me tuvieron detenido toda una noche injustamente Dios sabe les confesaría si hubiese robado algo pero nunca había robado nada pero el dueño me dijo tú me robaste mi compañía y me detuvo me privó de mi libertad y esa noche no sé si adrede o tal vez nadie se dio cuenta con un frío espantoso me encendieron el aire acondicionado de la habitación donde me encerraron así que no sabía con qué taparme mi esposa no sabía donde yo estaba pensaba que yo había desaparecido toda una noche torturado orando y llorando en ese momento recuerdo que primero me enojé con Dios después dije al fin y al cabo si las cosas sirven para algo está seguro no me va a servir para nada la Biblia dice todas las cosas ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados yo dije esto no me ayuda para bien no me sirve para nada y estaba muy enojado y muerto de frío al día siguiente después de semejante tortura firmé mi renuncia quería un poco de calor y quería irme a casa fue mi momento más doloroso mi esposa me esperaba en el balcón del departamento en el cual vivíamos estábamos casi recién casados llovía ¿no? yo tenía la barba de dos días y entonces empecé a caminar inclinado así bajé de un bus y ella me vio y comenzó a llorar ella dice que ese fue el momento en que Dios me quebró ella recuerda ese incidente lo cuenta en su libro dice si hubo un momento donde Dios quebró el orgullo de mi esposo y supe que él estaba muerto para siempre fue ese mes de ¿qué fue? marzo? abril abril del año 91 cuando yo llorando me abracé a ella en las escaleras le dije Liliana te juro te prometo yo nunca robé nada y ella dijo yo sé yo sé y lloramos dice ella que hasta ese momento yo tenía caminaba así como todo argentino con pechito de paloma así como italiano pero dice que ese día Dios me quebró y yo le decía Liliana ¿de qué me sirve que Dios me haya quebrado? ella dice no sé yo no sé pero Dios tiene un propósito le digo Liliana si Dios me llamaba yo iba a obedecer no necesitaba esto pero la Biblia dice que Él puede hablarte como un insecto yo seré un insecto a Israel una polilla o también seré un león si es necesario Dios me venía llamando y yo hacía oído sordo y entonces Dios se valió de una situación de lágrimas dolorosa donde todos los cristianos los poquitos que me conocían decía Dante Gebel robó fui a ver a mi pastor de ese entonces no era el pastor Claudio Freison era otro pastor actualmente está con el Señor le dije pastor esto fue lo que me ocurrió y él dijo es muy raro lo que cuentas para mí que robaste y yo le dije Liliana si no me cree el pastor estamos fregados dicen algunos países no me queda en quien confiar y entonces Liliana me dijo porque no oramos pero oramos en serio y buscamos el rostro de Dios y empezamos a aclamar noche tras noche noche tras noche no teníamos literalmente para comer y dije no puedo caer más bajo y seguíamos orando y seguíamos orando todo el mundo decía es un ladrón se equivocó no hubo peor valle de lágrimas en nuestra vida matrimonial que ese aún lo cuento y me causa no dolor pero no quiero volver ahí y recuerdo el 4 de junio del año 91 en abril había ocurrido y en junio del 91 una noche a la una de la madrugada clamando una visión aparece en la habitación y veo un estadio repleto de jóvenes y Dios dice te levanto con un propósito te levanto con una misión le dije Liliana despertaste Dios me va a levantar como predicador ella me dijo sí pero acostate porque ya es tarde porque supongo que dijo delira este hombre pero le digo sí Dios nos va a dar una visión y de pronto todo lo que empezó a ocurrir fue eventos encadenados eventos en cadena conexiones divinas en poco tiempo yo le predicaba a miles y si ustedes me dicen ¿qué sentiste pastor cuando la primera vez te paraste ante 50 mil gente a predicar ¿quieren que les diga qué? ¿quieren que se los confiese porque ya nos tenemos confianza y puede abrir el corazón? dígame amén dígame sí diga qué para que yo me sienta que tan interesado de verdad cuando yo me paré allí en el estadio y había toda esa gente no pude pensar en otra cosa tracé mi línea de puntos hacia atrás y supe que lo que me había llevado ahí había sido aquella vez que alguien me dijo eres un ladrón mi valle de lágrimas Dios lo había transformado en manantial en fuente en lluvia para bendecir a miles ¡aleluya! ¿cuántos lo creen? díganme ¡amén! yo no sé cómo Dios se las va a arreglar con tu valle de lágrimas pero te aseguro que si dices Señor muéstrame el propósito Dios va a transformar tu llanto en risa ¿lo creen sí o no? no sé cómo se la va a arreglar pero pastor no le veo el lado bueno a esto mi hijo me salió burro no sé no sé cómo Dios se las va a arreglar pero aliento a las mamis que dicen no sé cuál es el qué es lo que va a pasar con mi hijo aliento a las mamás y a los papás porque algún día a mi papá le dijeron su hijo no le da la cabeza tiene que sacarlo de la escuela secundaria hablaban de mí y si Dios pudo haber hecho tanto con alguien que diagnosticar a un burro y ladrón no te imaginas lo que Dios puede hacer contigo si le crees y dice Señor transforma este valle de lágrimas en fuente ¡aleluya! no sé qué está pasando pero Dios lo va a transformar en bendición ¿lo creen sí o no? muy bien segundo valle diga conmigo segundo valle está en Ezequiel dice la mano del Señor vino sobre mí Ezequiel 37 vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos quiero que me presten atención por favor el primer valle es el valle de lágrimas pero hay otro valle otro desierto donde Dios te lleva no es un desierto donde te llevó la vida real no es un desierto ocasionado por una enfermedad por una muerte por algo de lo que hablamos sino que es un desierto que Dios te lleva al desierto por un propósito nunca oirán a otro predicador que se los diga yo se los voy a decir Dios cuando quiere como Ezequiel te pone en medio de un valle de muerte y usted dice yo no quiero creer en ese Dios pero Dios te pone en ese valle porque hay un propósito no vas ahí porque te equivocaste no vas ahí porque hiciste algo malo sino porque justamente Dios quiere contaminar de vida infectar de vida donde hay muerte cuánto quisieran que Dios los use para eso digan a ver entonces nunca maldigas la compañía donde estás es que si usted viera pastor el jefe que me tocó Dios te puso en medio de huesos secos que no tienen ni médula no tienen nada porque en determinado momento Dios le dijo a su profeta dice me hizo pasearme entre ellos me hizo pasearme dice Ezequiel y pude observar que había muchísimos huesos en el valle huesos que estaban secos y me preguntó ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? no eran cadáveres eran huesos huesos y Dios le pregunta ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? dependiendo la respuesta del profeta era lo que iba a ocurrir entonces yo tengo que hacerle la misma pregunta iglesia amada cuando tú miras tu matrimonio deshecho cuando tú dices ya no hay más solución esto lo arregla ni siquiera lo arregla un abogado o un juez el Espíritu Santo me dice que te pregunte ¿tú crees que tu matrimonio aún puede revivir? cuando tú dices ya está estoy endeudado hasta acá ni ganándome un millón de dólares puedo salir de mi deuda ¿tú crees que tus finanzas muertas pueden vivir? es la pregunta que hace Dios siempre ¿crees que puede ser sano? entonces sé sano es la pregunta que Dios hace si me diera el diagnóstico me dijeron que estoy toda ramificada que el cáncer ¿tú crees que yo puedo arrancar ese cáncer y dejarte sana como una niña? ¿tú lo crees? ¿cuántos lo creen de verdad? si tú lo crees Ezequiel entonces le dice el Señor profetiza sobre estos huesos y dile ¡huesos secos! ¡muerte! escuchen la palabra del Señor y el Señor dice yo daré aliento de vida yo pondré mi espíritu y vivirán les pondré tendones haré que les salga carne los cubriré de piel les daré aliento y ellos sabrán que yo soy el Señor y entonces dice Ezequiel Dios me dijo profetiza hijo de hombre vean el cuadro Ezequiel en medio de la muerte Dios pudo haber dicho ahora lo hago pero no lo hace si su siervo no lo profetiza profetiza que viene vida profetiza y estos huesos tendrán vida y entonces Ezequiel dice así ordena al Señor Todopoderoso oh me gusta esto sopla de los cuatro vientos norte sur este y del oeste para que revivan y profetice y aliento de vida vino en ellos estoy hablando a los que se les murió un sueño les estoy hablando a los que enterraron los que tienen un sepulcro en lugar de una visión y han dejado morir el sueño que Dios te ha dado diciendo es que aquella quiebra aquella vez que el banco me cerró la hipoteca aquella vez que me quitaron la casa mi sueño se me murió Dios me dice que te diga yo te llevé a esa crisis a ese valle no lo confundas con el valle de lágrimas este es un valle de huesos secos y seguirán secos hasta que tú te pares en medio de la muerte y profetices mirando los papeles que no puedes pagar mirando la carta del banco que te dice que te quita la casa mirando los papeles que no te salen tú profetiza tú vas a las puertas de migraciones y profetiza que vendrán sobre ti los papeles tú vas a la puerta de la compañía que va a cerrar y profetiza que las puertas se abren aleluya 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 vida cuántos creen en eso díganme amén vida nunca maldigas que eres la esclava de Namán porque a lo mejor tú eres el canal de bendición para que ese hombre se sane a lo mejor tú eres el canal de bendición para que la lepra de tu jefe deje de atormentarlo nunca maldigas el lugar donde Dios te puso nunca digas pero estoy en la peor casa estoy en el peor lugar porque Dios te puso allí porque hay un propósito de vida lo creen sí o no cuántos hoy van a profetizar vida díganme amén tercero y último valle el valle a causa de la unción el valle a causa de la unción segunda de Samuel 5 17 segundo libro de Samuel 5 17 al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel subieron contra él pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza los filisteos avanzaron desplegando sus fuerzas en el valle de Refain Refain significa gigantes pero a mí me sorprende lo que les voy a decir ahora al enterarse de la unción los enemigos atacaron a David en el valle tercer valle el primero es el valle de lágrimas el valle natural por el que pasamos porque vivimos una vida real el segundo es el valle de huellos secos cuando Dios nos lleva para inmantar vida en lugar de llorar y el tercero es el valle que vas a tener que atravesar a causa de la unción no tienes que responder esto pero estoy seguro que hay gente aquí que dice pastor cada vez que pasa algo fuerte en la iglesia parece que más ataques tengo cuando yo recibo y Dios me habla y me profetiza parece que el diablo se enoja más bienvenido a mi mundo así funciona cuando el diablo se entera de que está surgido él hará lo posible para matar a la profecía muéstrame en un hombre que están enfermos que libere a los endemoniados en el nombre de Jesús un hombre que se pasa la vida orando y yo les mostraré un hombre que está bajo fuego a causa de la unción la vida no es fácil la de un siervo de Dios no es el glamour no es la gente no es que lindo debe ser predicar la vida no es fácil ustedes no quieren tener las presiones que yo tengo ni las tentaciones ni los ataques que yo tengo no quieren tenerlos pero vale la pena vale el esfuerzo porque sé que cada valle que me toca atravesar esa causa de la unción y el mismo Espíritu Santo que protegió a Moisés y el mismo que protegió a Jesús cuando era un niño es el mismo que te protegerá a ti de ese valle que el diablo quiere levantar de esos filisteos que te quieren hacer la guerra ¿cuántos creen en eso? dígame amén tranquilo estás en crisis bienvenido a mi mundo esa causa de la unción esa causa del poder de Dios a causa de la profecía a causa de lo que Dios quiere hacer ese es el último valle y el mejor de todos porque el de la vida real el de lágrimas tendrás que llorar si te toca llorar el sabio dijo hay tiempo de reír y tiempo de llorar eso es la vida el segundo valle es cuando estás para imponer vida también es lindo pero no es tan fascinante como el tercer valle el valle de que al enterarse de que David fue ungido los filisteos se levantaron ¿por qué me gusta esto? porque el diablo mis amados no me gusta hablar de él pero ahora merece que él hable de él el diablo cuando oye que Dios te va a ungir él tiene mucha fe pero no en ti él sabe que Dios no es hombre para mentir él dice sí, va a ocurrir el diablo se reúne con su jerarca y dice cada vez que Dios dijo viene un avivamiento ha ocurrido un desastre cuando Dios dijo viene algo en Azusa tú sabes lo que ocurrió no pudimos parar las ramificaciones de ese fuego cuando dijo viene algo en Canadá no lo pudimos parar cuando vino vino algo en Argentina no lo pudimos parar y si Dios dijo que viene algo aquí donde había huesos muertos huesos secos no lo podremos parar ni aunque el infierno se levante ¡Aleluya! ¿Quién puede dar el juicio la crítica de una película si solo ha visto dos minutos de la película? no podemos decir tal película es mala es buena Avatar no me gustó ¿por qué? hay mucha gente azul ¿pero la viste? no, pero vi un minuto y me aburrí nadie puede dar una crítica si no la ve completa por ejemplo y algo parecido nos sucede respecto a nuestra imagen que tenemos respecto a Dios ahora van a ver por qué yo titule este mensaje Castillo de Arena y yo creo que los que están mirando de cualquier parte del mundo nuestros queridos hermanos asiáticos la gente de América Latina que nos preste la mayor atención porque este mensaje va a causar problemas yo percibo cuando lo estoy haciendo cuando un mensaje va a traer problemas este será de esos mensajes problemáticos que me criticarán en Youtube unos próximos 10 años pero yo voy a correr el riesgo porque quiero mostrarles otra parte de la verdad otra parte de Dios que no sabemos porque a veces vemos un fragmento había un sabio leñador que vivía en una pequeña aldea era sabio pero era pobre su único capital era un caballo un brioso alazán blanco que era lo que todos querían comprarle le decían señor queremos comprarle su caballo y le pagamos lo que sea y el sabio decía ustedes venderían un hijo venderían un ser querido pues yo no vendo mi caballo la historia dice que en cierta ocasión una mañana el establo estaba abierto y el caballo desapareció y los vecinos le dijeron ahora si estás maldito porque si hubieses sido sabio lo hubieses vendido mientras podías ahora no tienes ni caballo y sigues siendo tan pobre como antes tu caballo se te perdió o lo que es peor te lo robaron y el sabio respondió no digan que soy maldito no digan que me estás yendo mal porque solo estamos viendo un fragmento quien sabe lo que de parada mañana quien sabe lo que Dios tiene mañana así que no digan que estoy maldito quien sabe que Dios tiene vamos como que quien sabe tu caballo ya no está si pero hablen correctamente digan el caballo no está en el establo no digan te lo robaron se perdió quien sabe lo que Dios trae para mañana una semana después el caballo regresó y volvió con 12 caballos salvajes que lo seguían y ahora el anciano no tenía solo un alazán no tenía solo un corcel sino que tenía 13 y entonces vinieron los vecinos y le dijeron ah con razón decías quien sabe lo que Dios tendría algo te veías venir porque ahora en lugar de tener un solo caballo tienes 13 ahora si eres un hombre bendecido y el sabio dijo no me digan bendecido quien sabe lo que Dios tiene mañana no se apuren solo están mirando un fragmento de la verdad quien sabe que deparará el destino mañana como que quien sabe eres rico disfrútalo no 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 se apuren hablar estamos viendo solo un fragmento de la verdad a los dos meses su hijo su único hijo estaba tratando de domar uno de esos caballos salvajes con tal infortunio que el caballo lo despidió y se quebró las dos piernas y ahí volvieron los vecinos y le dijeron ahora si estás maldito si no hubiese traído tu caballo blanco los caballos salvajes tu hijo tendría las piernas correctamente lamento y así que lamento lo que te sucede y te doy mis condolencias porque realmente parece que tuvieras una maldición y el anciano dijo no digan maldición quien sabe lo que traerá mañana el destino quien sabe lo que Dios preparó no me digan que estoy maldito solo digan se quebró las piernas seis meses después se desató la guerra en esa ciudad y todos los muchachos del pueblo fueron reclutados para ir a la batalla y todos murieron en esa batalla excepto el hijo del anciano que no pudo ser reclutado porque tenía sus piernas quebradas y el pueblo se acercó y le dijo que sabio que eres hombre porque gracias a que tu hijo se quebró las piernas lo tienes con vida y el hombre dijo no se apuren quien sabe lo que Dios tiene mañana solo estamos mirando un fragmento a mí me fascina la historia es una de mis favoritas porque en ocasiones solo vemos una parte de la verdad y nos preocupamos y no logramos ver en perspectiva que solo es una parte un fragmento de la verdad yo les he dicho en más de una ocasión hagan memoria y recuerden que la mayoría de las cosas que te preocuparon en tu niñez y juventud eran problemas imaginarios que hoy si vamos al caso ni siquiera los recuerdas ¿valía la pena llorar por esa rubia oxigenada que te dejó? ¿valía la pena llorar por ese examen que no pudiste rendir? te lo pregunto a ti que tienes 50 años una vida hecha dos o tres hijos hermosos ¿valía la pena preocuparse por ese examen de matemáticas? no pero en el momento cuando vemos solo un fragmento de la verdad tendríamos que recordar la historia del viejo leñador quien sabe no se apuren solo estamos mirando un fragmento este no es el cuadro completo ¿por qué digo que este mensaje traerá problemas? porque nosotros como cristianos aquí en cualquier parte del mundo solo vemos un fragmento de Dios si yo les preguntara a ustedes ¿en cuántas ocasiones oyeron a un predicador hablar acerca del enojo de Dios del temor de Dios de la ira de Dios muchos dirían si yo una vez lo oí tú mismo lo predicaste el temor de Dios la ira de Dios el Dios que tiene tolerancia cero al pecado cruzar la última frontera y Dios quita su mano pero ¿cuántas veces han oído de un Dios que ríe? un Dios que tiene buen humor esa es otra parte de la verdad cuando nosotros decimos Dios es un Dios poderoso solo estás mirando un fragmento y uso las palabras del anciano espera solo estás mirando una parte de Dios hay una parte que Dios se ríe ustedes dirán ¿y cuándo se ríe Dios? ¿cuándo provocamos la risa de Dios? no estoy hablando de una sonrisa hablo de la carcajada porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y a todos nos gusta reír a todos nos gusta contar un chiste en ocasiones yo puedo decirle a la gente oigan ustedes son una generación de víboras y la gente se ríe porque cuando uno se ríe baja las defensas cuando uno se ríe baja las defensas y dice bueno a ver predicador dime lo que Dios tiene para mí cuando uno está serio cuando yo no logro traspasar con el humor las barreras lógicas que se levantan cuando alguien nos quiere decir cómo vivir o qué corregir o qué enderezar entonces yo tengo un problema pero cuando la gente se sonríe me está regalando su confianza me está diciendo adelante pastor es un buen momento pero si tienes algo que decirme para corregir mi vida o para enderezar o para que yo crezca dímelo eso es el humor y yo creo que eso no lo inventé yo eso no lo heredé del diablo eso no lo heredé del anticristo eso lo heredé de mi padre en los genes de Dios está el humor cómo fue cuando él hizo la jirafa y dijo más cuello sí más cuello más y le agregó yo creo que se estaba riendo cuando hizo el mono se estaba riendo cuando hizo el avestruz hay unos animales que son comiquísimos cuando ustedes tengan tiempo vean un poco Animal Planet y van a ver unos animales que son comiquísimos que dicen ¿qué estaba pensando Dios esa mañana? porque tiene buen humor no soporta porque tiene buen humor ha tenido paciencia con la humanidad creen que no se rió Dios cuando vea Moisés asustado porque una zarza está ardiendo y no se consume y lo que es peor la zarza le habla creen que Dios no se está riendo hasta que le duele la panza cuando vea Jonás lleno de jugos gástricos y aliento de ballena vomitado a la orilla de la playa creen que no se está riendo él tiene buen humor pero se nos pierde el tema de buen humor ¿te imaginas a Jesús con niños en las rodillas y gesto obtero con una cara sombría? he visto a pintores retratarlo así a Jesús sombrío con los niños sobre la rodilla por eso cuando la religión expande mucho esa imagen alguien tiene que inventar a Santa Claus o a Papa Noel con una Coca-Cola en la mano y la gente dice ese sí ese viejo sí se sonríe Jesús no se sonríe alguien nos hizo creer solo una parte de la verdad solo un fragmento como dijo el viejo leñador pero este es el punto escúcheme por favor porque les va a cambiar la perspectiva de la vida a mí me lo cambió arriba del avión hace unos días así que creo que se las va a cambiar a ustedes la filosofía de mis hijos por lo menos de los dos más grandes Brian y Kevin es ríe mucho juega mucho y deja las preocupaciones a tus padres esa es la filosofía de los niños ¿no? no hay un niño que dice Kevin nunca me dijo papá realmente mañana es lunes sí quiero saber cómo cotiza la bolsa el euro jamás en la vida me dijo estoy muy preocupado por la macroeconomía mundial ¿será verdad que Chávez irá por una reelección? no es algo que le preocupe a Kevin con 10 años porque su filosofía como la filosofía de tus hijos es y como la tuya cuando eras niño es ríe mucho juega mucho y deja la preocupación a tus padres Kevin en muchas ocasiones me ha dicho cuando lo voy a acostar no veo la hora que sea mañana y yo le digo pero hay que dormir ay ¿por qué hay que? ¿cuánto va a durar la noche? 7, 8 horas ay no veo la hora que sea mañana para seguir riendo jugando y dejarme las preocupaciones a mí ¿qué nos pasa en la vida que dejamos de reír y de jugar y que cuando somos adultos en lugar de esperar que sea la mañana esperamos que sea la noche para irnos a la cama nosotros también gruñimos por la cama pero no para acostarnos sino para salir de ella no queremos que sea la mañana algo nos preocupa y cuando todo el día andamos arrastrándonos en la semana nos arrastramos toda la semana laboral esperando llegar a la cama es porque estamos al borde de la depresión y por sobre todas las cosas hemos dejado de reír y hemos olvidado que también Dios le gusta reír dice un famoso autor que alguna vez le leí algunos fragmentos un autor argentino Facundo Cabral no estás deprimido estás distraído a veces uno se distrae de la vida y por eso se deja de reír juega mucho ríe mucho y deja la preocupación a tu padre los que tengan Biblia vayan conmigo por favor al Mateo capítulo 18 el versículo 2 de cierto os digo que es como verdaderamente o de verdad que si no se vuelven y se hacen como niños no van a entrar al reino de los cielos o sea es cambiar la perspectiva es dejar de mirar la vida como un adulto y verla a través de los ojos de un niño es cambiar la perspectiva ¿cómo que tengo que ser un niño? ¿hacerme irresponsable? no cambiar la perspectiva y esto le servirá a los que tienen hijos pequeños tratar de mirar la vida como ellos la ven a mí me ayuda mucho ver la vida como ellos la ven no están preocupados no les preocupa cómo pagaremos el mortgage o la renta no les preocupa la cuota del automóvil no les preocupa los papeles le importa a tu hijito de 8, 7, 6 años lo que opina migraciones le importa lo que va a ocurrir dentro de 5 años 10 años en el retiro tu jubilación y el señor dijo les voy a contar cómo funciona esto ¿quieren entrar al reino de los cielos? de alguna manera está diciendo se lo voy a parafrasear ríanse más jueguen mucho ríanse mucho y déjenle las preocupaciones al padre ¿cuántos quieren vivir así? díganme amén ríen mucho juegan mucho y déjale las preocupaciones al padre ahora yo les voy a contar lo que a mí me causa gracia a ver si ustedes tienen alguna empatía en el avión hice una lista en la computadora de las cosas que a mí me causan gracia que me hacen reír que no necesariamente tiene que ser un buen chiste sino que son cosas cotidianas que cuando uno se acostumbra se distrae y deja de tomarse la vida con la filosofía de un niño por ejemplo a mí me hace reír mucho que cada día tengo el honor de sentarme frente a un libro donde Dios dejó las palabras indicadas para que yo pueda vivir en rectitud y si no las entiendo no me trata de tonto si no las comprendo me tiene paciencia hasta que las entienda me hace reír mucho pero de verdad me hace decir no lo puedo creer que el Dios que niveló las montañas el Dios que acomodó el cosmos en su lugar no puedo hablar con el presidente pero él habla conmigo todas las veces que quiera eso no eso no no deja de fascinarme no deja de de parecerme extraordinario otra de las cosas que me causan muchas gracias que digo es increíble como es que me está sucediendo eso cada noche que estoy en casa hago una recorrida por los tres dormitorios de mis pequeños y a veces me paro en la puerta de la habitación cuando ya están durmiendo y le pregunto a Dios como es que alguien con tantos errores como yo tan torpe que ha tropezado tanto le diste la tremenda responsabilidad de guiar la vida de tres tesoros eso me hace reír y a veces estoy en la puerta de la habitación y hago no lo puedo creer porque pensé que no lo iba a lograr pensé que eso nunca iba a ocurrir pensé que yo jamás tendría hijos no porque no pudiera no piensen mal sino porque pensé que nunca sería responsable para criarlos y no sé si lo estoy diciendo porque en aprender a ser padre se nos va la vida ¿no? y cuando aprendimos a ser padre ya somos abuelos la cosa es que yo digo ¿cómo es que el Señor confió en mí? anoche llegué a las 2 de la madrugada y me acurruqué al lado de una mujer que es más sabia que yo una mujer que podría estar casada con un hombre más apuesto que yo y se lo merece pero que está tan loca que quiere pasar hasta el último día de sus vidas conmigo y dice que yo la sigo enamorando y yo cuando me acurruco al lado de ella y digo Señor ella es más sabia ella ama más te ama más que yo te teme más que yo es más justa que yo yo digo Señor esto me hace reír no puedo creer que tú lo hayas hecho manténla en la ignorancia el resto de su vida me hace reír me hace reír de que eso me esté ocurriendo me hace reír por sobre todas las cosas que acabo de venir de un país y iré a otro ahora la semana que viene y todavía muchos teólogos dicen que yo no tengo teología y tienen razón dicen que yo no estoy preparado que soy poco serio y eso me causa gracia porque mientras que ellos discuten yo predico y me causa gracia de que Dios tiene esos chistes o sea lo que intento decir es que él no terminó su humor con la jirafa él sigue haciendo chistes hasta el día de hoy les estoy hablando de mí traten de ver el chiste en ustedes realmente creías que algún día ibas a vivir en este país digan piénsenlo cuando eran chicos y veían al ratón Mickey en blanco y negro en sus países ¿alguna vez pensaron que iban a vivir donde viven y hacer lo que hacen? bueno es que yo no tengo una gran compañía no hablemos de eso hablemos de la gente que dice ay Estados Unidos la catedral ¿pensaste algún día estar acá? ¿quieren que les cuente el chiste de esta mañana? esta mañana me levanté con una resaca no de alcohol porque yo no tomo alcohol pero con una resaca de haber viajado no sé cuántas horas para estar aquí me vi a la mañana en el espejo tenía lagañas el pelo enredado un aliento que podía manchar la pared ustedes no quieren verme como yo estaba esta mañana unas ojeras que no me conocí horrible me fui al baño con la misma gracia que tiene una elefanta así no podía ni caminar y de pronto me miré al espejo no me había lavado la cara no me había lavado los dientes no había tomado café me miré al espejo y me empecé a reír porque digo pensar que en este momento hay casi dos mil personas desayunando y apurándose para que yo les hable cuarenta minutos de Dios eso es un chiste eso no puede estar ocurriendo eso no puede estar ocurriendo no puede ser que ahora hay gente que está apurada para llegar a la catedral y si me vieran esta cara perderían el respeto por el pastor y yo me miraba y decía lo estás haciendo otra vez señor el mismo humor de la jirafa ocurrió esta mañana si ustedes me hubiesen visto en una foto dirían yo no voy a escuchar a ese monstruo pero luego me afeité luego me peiné y entonces todo quedó atrás ese es el humor de Dios cuando uno empieza a ver empieza a perder los detalles empieza a preocupar por las pequeñas cosas y empieza a preocuparse porque el caballo se le perdió porque el niño se cayó y se olvida que a lo mejor Dios mirando el cuadro completo nos está librando de algo y dejamos de estar agradecidos por las pequeñas cosas para preocuparnos por las cosas que no tenemos ¿por qué llamé a este mensaje castillo de arena? porque así lo voy a culminar mis hijos y los tuyos le encantan ir a la playa como nos encantaba a nosotros cuando niños cuando somos niños no amamos tanto meternos en el mar sino jugar en la arena y hacer castillos en la arena eso es fascinante los que no tuvimos la fortuna de tener un baldecito rojo y una pala de plástico azul lo hacíamos con piedras o con la mano los más sofisticados nuestros hijos ya tienen su baldecito rojo y su pala azul y entonces van a la orilla del mar y al lado del gran océano construyen un gran castillo de arena donde las tapitas de refresco serán los sentinelas y donde algunas son unas creaciones que son majestuosas y construyen su castillo de arena al igual que muchos adultos construimos nuestros castillos en la vida solo que hay algunas pequeñas diferencias el niño sabe las reglas de juego él sabe que al final del día la marea se llevará lo que él ha construido el adulto perdió el humor perdió la risa de Dios y no sabe que la marea también se llevará lo que él ha construido es la historia de dos arquitectos uno construye sobre la arena el otro también uno tiene 5 años el otro tiene 45 uno construye sus castillos de arena con un balde rojo y una palita azul y el otro construye su castillo de arena con préstamos con hipotecas con el banco con un imperio y con su compañía pero ambos el océano vendrá y se tragará lo que ha construido y por nuestra salud mental tendríamos que tener la mente de un niño para entender lo que va a ocurrir porque el niño sabe que el oleaje se llevará a su castillo porque el golpear todo el día de las olas contra las rocas y cada vez más cerca de su castillo le hace recordar cada cresta más alta que la anterior le recuerda que al final del día al atardecer su castillo se irá a las profundidades y nosotros como adultos también las olas el oleaje de la vida nos recuerda que no nos vamos a llevar nada nos recuerda que si no reímos y le dejamos la preocupación a los padres finalmente estaremos sufriendo cuando el oleaje se lleve todo lo que hemos construido pero alguien nos tiene que decir cómo funciona el secreto el oleaje nos recuerda cada día que tu castillo se irá a las profundidades te recuerda mira el tiempo se llevará los años se llevarán tu castillo se llevarán tu cuenta bancaria se llevará lo que quieres construir a tus hijos y cuando el gran quebrantador de agua rompe el castillo del niño el niño aplaude salta la alegría toma la mano del papá y se va a casa eso hacen los niños eso decía yo papá decía vamos 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 que ya son las 5 o 6 de la tarde ay no papá yo quiero ver ahora como el océano se lleva a mi castillo y cuando venía el océano y el gran quebrantador yo aplaudía saltaba y decía bien a pesar de que había construido todo el día y después agarraba mi palita mi baldecito la mano de mi papá y me volví a casa los adultos no hacemos eso porque hemos perdido la filosofía del niño y solo vemos un fragmento de la verdad y deberíamos aprender del leñador sabio entonces cuando viene el oleaje cuando la ola de los años cae sobre tu castillo te aterroriza te preocupa y algunos adultos quedan con puñados gruñendo con puñados de arena que se les hacen en sus manos con la arena mojada del ayer gruñendo hacia un océano que les está diciendo tú sabes la regla de juego todos los castillos se los lleva el oleaje todos los castillos se los lleva el gran mar el gran océano pero nosotros desconocemos eso y entonces nos enojamos y nos gruñimos aun cuando año tras año cumpleaños tras cumpleaños nos recuerdan el tiempo se llevará a tu castillo no quiero deprimirlos no quiero que ustedes piensen entonces para qué estoy construyendo lo que estoy hablando es que el señor se pasó mucho tiempo hablando sobre constructores de castillos habló acerca del mensaje de las diez vírgenes el mensaje de los talentos él dijo porque el día ni la hora nadie sabe ni los ángeles de los cielos lo saben solo mi padre él vendrá eso es inevitable y la segunda opción de su venida es que tú te tendrás que ir así funciona la vida entonces hoy les hablo a los que están solteros muy preocupados por su soltería no tienes que preocuparte si te casas gloria a Dios si no te casas gloria a Dios la vida es más que eso estás mirando un fragmento y por más que quieras construir un gran castillo la ola te lo llevará tarde o temprano eso lo dijo el señor cuando venía de regreso en el avión me senté al lado de un hombre que me brindó un espectáculo increíble me senté en mi asiento y al lado él tenía un asiento forrado con cuero argentino se lo hizo traer especialmente para ese asiento yo tenía mi pantallita pequeña él tenía un plasma de 20 pulgadas conectado a su asiento tenía su ventilador propio yo tenía mi mesita él tenía una mesa de roble así yo estaba vestido con jean y con camiseta él estaba en pantuflas y en ropa interior no me creen que vi eso ¿no? pues no me crean porque eso no ocurrió eso no ocurre en los aviones pero ocurre en la vida real nadie se sube a un avión de línea en ropa interior con una bata o con pantuflas o chancletas y se instala un televisor y una gran mesa de caoba cuando sabe que va a volar cuatro horas nadie se instala en un avión comercial en un avión de línea nadie se dice aquí voy a vivir porque me es cómodo y decimos ¡qué ridiculez! no creerán la gente que se instala en esta vida de la misma manera olvidando que son pasajeros en tránsito entonces el gran secreto entonces el gran secreto es yo quiero tener lo mejor yo quiero darle lo mejor a mis hijos yo quiero crecer esta es mi tierra yo la bendigo por el tiempo que yo esté pero no he hecho raíces de modo tal de que nadie me va a quitar de aquí porque quedaré maldiciendo con puñados de arena mojadas del ayer cuando el oleaje me lo lleve por eso el Señor dijo tienen que vivir el reino de los cielos como niños ¿qué significa esto? trata de comprar tu casa sé puntual con los pagos lucha por darle un techo a tus hijos pero si por algún infortunio si por alguna razón de la vida algo de eso se deshaciera se deshiciera perdón si por alguna razón de la vida perdieras lo que habías amontonado en el banco te echaran de tu compañía quebrar el sitio donde estés tengas que volver a estar de pie y desligarte de tu auto si tuvieras que volver a empezar no te lo tomes tan en serio porque al fin y al cabo el oleaje te iba avisando de que eso iba a ocurrir y tarde o temprano lo que quieres construir como un gran castillo aquellos que hacen su residencia de un viaje terminan descubriendo de que finalmente el piloto dirá que tenemos que desembarcar todos desembarcaremos todos nos iremos alguna vez algunos antes otros después pero todos nos vamos a ir alguna vez y el secreto es no estoy diciendo tengan una mentalidad de escape no hagan nada porque de aquí nos vamos oh por Dios sean buenos empresarios estudien sean buenos profesionales no estoy cambiando mi mensaje de excelencia lo que digo es no te lo tomes tan en serio no te preocupes por tonterías ríe mucho juega mucho y déjale las preocupaciones al padre ríete de la vida y deja que él se preocupe voy a darles el último consejo cuando salgas de aquí mañana lunes ve y construye tu castillo pero hazme un favor hazlo con mentalidad y con ojos de niño cuando el fin de los tiempos llegue y el oleaje se lleve tu castillo aplaude ríete toma la mano del padre y regresa a casa no tienes por qué preocuparte no estés preocupado no tienes por qué preocuparte hablamos de esto hace unos domingos atrás lloran los jardineros por la muerte de los tulipanes claro que no no tienes por qué preocuparte no hay nada por lo que preocuparte si pudiéramos ver la vida como niños seríamos más sabios con mi esposa hemos logrado ver la vida como niños nos cuesta porque a veces nos quiere asaltar el espíritu de adulto y nos queremos preocupar por tonterías y entonces me basta echar una mirada en la habitación de mis hijos y ver por qué se pelean por qué se preocupan por qué discuten nunca son problemas mayores es cuestión de me quitó mi DVD me sacó mi juguete me empujó me arrugó la cama me agarró mi yosti siempre son tonterías pero para ellos es un gran problema en la escala mundial pero eso me ayuda a pensar en perspectiva que lo que a mí me preocupa hoy esto también pasará mañana por favor aplaude aún cuando lo pierdas todo aplaude porque viajará más liviano agradece a Dios por aquel que se te adelantó en el camino a la eternidad porque se te adelantó un sitio que vivimos predicando de que él tiene que ir allí porque es fascinante porque lo verás agradecer a Dios porque el oleaje se llevó su castillo y así funciona solo hay que saber agradecer tomar la mano del padre y regresar a casa como hacíamos cuando niños en las playas ríe mucho juega mucho y las preocupaciones déjaselas al padre que le alegra no no